Los retratos Había un cazador que, tras un arduo día de caza, se encontraba en el medio de un inmenso bosque. Haciéndose tarde e inseguro en su ubicación, optó por seguir el camino delante de él, hasta salir, eventualmente, del follaje opresivo. Luego de lo que parecieran unas cuantas horas, encontró una cabaña en un pequeño claro. Tomando en cuenta lo mucho que había oscurecido, decidió pedir alojamiento por el resto de la noche. Se acercó y notó que la puerta principal estaba entreabierta. No había nadie adentro. El cazador se desplomó sobre la cama individual. Le explicaría su situación al dueño por la mañana. En lo que inspeccionaba el interior de la cabaña, se sorprendió con ver las paredes adornadas por un gran cantidad de retratos. Todos pintaban con detalles impresionantes. caras bien detalladas, ojos expresivos. Una buena pintura. Sin excepción, parecían estarlo observando. Sus facciones confluían en miradas de odio y malicia profundos. Verlos, de vuelta, se lo hicieron demasiado incómodo. En un intento por ignorarlos, se acomodó mirando hacia la pared contraria. Exhausto, durmió tranquilamente. La mañana siguiente, el cazador despertó. Se giró, parpadeando incesante por la luz intensa que bañó su visión. Concentrando más su mirada, descubrió que la cabaña no tenía retratos. Solo ventanas. La mañana siguiente, el cazador despertó. Se giró, parpadeando incesante por la luz intensa. La mañana siguiente, el cazador despertó. Se giró, parpadeando incesante por la luz intensa. La mañana siguiente, el cazador despertó. Se giró, parpadeando incesante por la luz intensa. Gracias.